Qué nervios hablar de estos casos, me da como cosquilla y como nervio. Y es que la serie Dahmer es un éxito enorme que está en Netflix en este momento. Y si piensan que voy a hacer una reseña de la serie, no, porque la verdad no la he visto y no la quise ver, no sin antes investigar el caso de la vida real, con juicios, con videos de él, con declaraciones, con entrevistas para podérselos platicar aquí y que tengan otra visión, o un como resumen de la historia en un orden cronológico, porque ya ven que en la serie brincan de un lado a otro y demás. Entonces aquí vamos a poner un poco de orden. Y eso sí, sé que el tema es muy sensible y muy complicado, entonces voy a intentar hacerlo un poquito más ligero. No es que me ría o que me burle de lo trágico que es y lo indiscutiblemente triste, pero tampoco quiero ser tan duro. Voy a intentar ser lo más amigable que pueda, si es que se puede, con este personaje. Jeffrey Dahmer nació en 1960 y ¿saben qué? A diferencia de muchas otras personas que sufrieron un montón y no, él tuvo una infancia completamente normal, lo cual da mucho más miedo todavía. Empezó a crecer todo bien, sus papás lo querían, lo trataba bien, no es que lo golpearan, no es que abusaran, nada. Él una vida tranquila, normal, jugaba con sus amiguitos, hasta que un día dijo oye, ¿y qué tal si de repente mato animalitos y armo sus huesitos y empiezo a ver qué tienen por dentro? Porque mientras uno jugaba con carritos y con juguetes y a las escondidas, él decía, qué padre un hígado, una tripa, uy no, la vesícula, qué bonita vesícula. Le empezó a encantar todo eso desde los nueve años, justamente. Y empezaba a investigar también mucho sobre los humanos que tenían por dentro todo el organismo. Y bueno, todo el mundo hubiera dicho, mi hijo va a ser doctor seguramente. No. Pero bueno, no es nada raro que los niños empiecen a tener cierta personalidad. Y bueno, el hecho de que te guste la anatomía humana de una forma un poquito casi científica, no es tan raro. Eso sí, de repente fue tanta su obsesión o su fascinación que se empezó a sentir justamente raro. Y la gente lo empezó a ver como raro. Y eso hizo que él se fuera alejando un poco porque sentía que estaba mal el gusto que tenía en ese momento. Y se empezó a hacer introvertido, 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 hasta que un día en la carretera se encuentra un perro muerto. Y dice, este perrito, ¿qué hacemos con él? Y decidió quitarle toda la carne y armar el esqueleto. No sé ustedes, pero en mi época pasaba eso con una paloma. Y en la escuela te ponían a hacerlo. Tristísimo. Yo lloro todo. Bueno, ya, ¿para qué les platico? Pero era eso, era quitarle la carne y armar los huesitos de la paloma. No sé por qué hacen eso, pero bueno. Bueno, aquí en este caso, pues bueno, lo hace con un perro y pensó que era buena idea quitarle la carne, armar los huesos. Y después también dijo, se ve bonito, ¿por qué no le tomo fotografías? Entonces ya empezó a decir, ¿sabes qué? Le tomo fotografías y así tengo como un recuerdo. No había Face en ese momento, pero bueno, tengo fotos para mí, para guardar ese momento íntimo. Y después pues ya le dijo otro animalito y otro animalito y otra foto y otro animalito y otro animalito. A los 14 años, cuando se despierta todo aquello de las hormonas, pues uno empieza a querer el zungiríngiri, pero él decía, pues zungiríngiri con un poco de golpes, que se ponga medio violento. Le gustaba la violencia con el zungiríngiri, lo cual tampoco es tan raro porque a mucha gente le anda por ahí gustando, de perdida a unos... Pero bueno, era su gusto y tampoco era como nada que fuera tan fuera de lo normal. Hasta que como a los 14, 18 años, empezó a darse cuenta que también le gustaban los hombres. Y tal vez en estos tiempos eso no es nada sorprendente, pero para aquellos tiempos era casi, casi un delito de donde él era. Casi un delito. Entonces era como de, me imagino cosas con violencia, me gustan los hombres y encima tengo este gusto por los animales y por los huesos y por todo lo demás. El combo se estaba agrandando y él cada vez empezó a ser mucho más introvertido. Eso justamente le empezó a causar que él se evadir. ¿Y cómo se empezó a evadir? Con alcohol y con drogas. Entonces, bueno, ¿cómo sumar un poquito más problemas? Metan este tipo de cosas a su vida. Van a ver cómo va. Van a ver cómo se va a empeorar todo por 10 veces más. Y él justamente fue lo que empezó a hacer. Entonces todo esto empezó a crecer y crecer y crecer. Y cada vez empezó a ser como más violento, más burlesco. Dicen que le encantaba burlarse de la gente que tenía problemas mentales. Y lo corrigeron de la escuela. Obviamente dijeron, ¿sabes qué? Aquí no te queremos. Ya te estás convirtiendo bastante en niño problema. Y el papá se enoja y dice, ¿sabes qué? Te vas a ir al ejército porque ya no quiero, ya no quiero, o sea, ya no quiero saber para nada de ti. Él tenía una fantasía un poco rara que era justamente hacer esto con una persona. Todo lo que estaba pasando ya con los animales, quería hacerlo con un ser humano. Y sucedió cuando un día iba en su automóvil a los 18 años y le dio ride, justamente le dio ride a una persona. Y dijo, pues bueno, ¿por qué no? Me lo llevo a mi casa y nos la pasamos bien. Dijo, pues bueno, finalmente está solito, está necesitado. Y por qué no tomamos y nos divertimos y la pastilla azul, la morada, la ruta, se está poniendo divertido. Vamos viendo cómo se va haciendo. Y de repente cuando dijo, ya me voy, dijo, pues no te vas, lo golpeó, le sacó el aire, lo ahugó, la ahugó. Y lo volvió a meter al coche, pero ya no tenía vida. Lo llevó al coche y se lo quería llevar a la casa, a la casa de la abuela, porque ya vivía en casa de la abuela. El papá ya lo había mandado a la fregada. Y justamente cuando iba en camino, primero a tirarlo, la policía lo agarra por exceso de velocidad. Afortunadamente se salva y dice, no sabes qué, me lo llevo de retache porque no puedo andar cargando con este pequeño detallito en el coche. Ya sabemos que después al tiempo ya encontró la forma de hacerse de él, pero ya le quedó como este gustito raro. Ahora sí que se había despertado la fiera dentro y él la seguía teniendo. Y del ejército también lo corrieron. También lo corrieron porque yo no sé lo que sería lidiar con una persona así. Yo creo que era bastante complicadito. Yo creo que se acercaba con los chavos y oye, pues me gusta tu páncreas y tienes muy guapo el riñón. Y como que otros decían, qué raro. Pues total, yo creo que hicieron queja masiva y dijeron, sabes qué, te nos vas del ejército. Y ahí es, apenas ahorita no antes, cuando se va a Ohio con su abuela. Ahí dice, ya me corrieron del ejército, me corrieron de todos lados. Y las abuelas, ¿qué culpa tiene la señora abuela? Pues bueno, va a Ohio con la abuela y la abuela dice, ay, mi netecito tan lindo. Vamos a hacerle de comer sopitas, tal vez hacemos galletitas juntos. No sé qué vamos a estar haciendo. Y él de repente dijo, bueno, me gustó la idea de la sumisión, entonces, ¿por qué no me compro un maniquí? ¿Qué más sumiso que un maniquí? No va a decir nada, no va a hacer nada y puedo jugar porque así no estoy lastimando a otras personas porque ya estaba como lidiando con ese monstruo que tenía adentro. Y me compro un maniquí y con él puedo practicar y le digo, haz esto y lo va a hacer porque va a hacer lo que yo quiera. Le puedo decir lo que quiera y no va a hablar y puedo intentar hacer el sungiringiri por lo menos. Y cuando estaba intentando el sungiringiri, llegó la abuela y dijo, oye, esto no estaba planificado. Y me lo mandó a la goma la abuela. Después le dijo, bueno, pues estoy quedándome solo, nadie me quiere y empezó a ir a antros gay. Empezaba a ir a antros gay y ya se le empezó a hacer como la costumbrita de que veía a alguien que le gustaba, alguien guapetón y después se lo llevaba a su casa, tomaban, se metían drogas y después los hacía como sumisos. ¿Cómo no van a estar sumisos? Estaban todos, se andaban todos idos. Pero bueno, le empezó a gustar esta onda de la sumisión y demás. Hasta que de repente llegó a Steve de 25 años y no supo qué pasó cuando abrió los ojos, estaba muerto en su cama. Estaba muerto en su cama y de repente no se acordaba exactamente qué había pasado. No fue que hubiera sido de forma intencional. Entró a pánico, lo metió como si fuera traje en un estuche de traje y lo llevó a su casa de su abuela otra vez. Fíjate, la abuela todavía lo seguía recibiendo. Lo llevó a casa de su abuela y ahí dijo, ¿cómo lo desaparezco? Y le quitó toda la carne y lo hizo como pedacitos. Y dijo, así va a ser más fácil esconder pedacitos que esconderlo completo. Y ya le había gustado. O sea, eso ya le había gustado y dijo, esto está mal. Y lo peor y lo más feo del caso es que empezó con víctimas de muy corta edad, como una persona de 14 años al cual le había pagado porque le puliera el Oscar, por decirlo de alguna manera, y lo mató. Después vino Richard. Después vino otro niño de 13 años, pero él logró escapar. O sea, escapó por completo de él y justamente fue arrestado por eso. Fue arrestado, pero nada más. Como si una persona de esa edad llega y te dice que le quisieron hacer eso, nada más lo arrestan y no lo dejan en la cárcel toda su vida. Pero bueno, que Estados Unidos y sus leyes muy justas, aquí yo no entiendo absolutamente nada. Después su quinta víctima fue un afroamericano de 28 años, pero pues ya no le causaba tanta sensación. Entonces dijo, déjame momifico sus genitales y su cabeza. Sí, unos gustos muy raros. Después vinieron 13 personas más. 13 personas más y ya después decía, bueno, ¿qué más hago? ¿qué más hago? Está aburrido, no había Netflix, no había celular, no había redes sociales. Entonces les taladro la cabeza a todos. Se agarraba taladrando la cabeza mientras estaban vivos y después les echaba ácido y fue la forma en que se deshacía de ellos. La verdad es que es increíble hablar de esto y no sentir que tiembla uno hasta el uyuyuyuy y todo lo demás. ¿Un niño normal? ¿En qué momento llegó a este punto? Pero bueno, ya después le gustó lo de las ciencias ocultas y llamar al Ramalama y todas estas cosas. Y porque esto fue lo que más me sorprendió. Porque su entrevista, ¿por qué creen que acudió a las ciencias ocultas? Porque quería encontrar el amor. Así es, en el fondo tenía una princesa de Disney que quería ser amado y quería ser querido. Lo cual me hace dudar un poco de que no había tenido como vacíos sentimentales en su vida. Pero bueno, él quería tener el amor y también el dinero, obviamente. Decía, pues quiero dinero y quiero no hacer nada. Lo que casi todo el mundo quiere, pero pues este compadre tenía una forma rara de hacerlo. Después pasó con otra persona, otro niño de 14 años, un adolescente de 14 años. Y este también logró escapar. Los jovencitos se le escapaban. Se le escapó por completo, llegó a ir a la policía. Y cuando la policía llegó a reclamarle con el chavito, él dijo, no, pues es que es mi amante y nos llevamos bien y todo. Pero como menor de edad y dice que era su amante y la policía. Ah, no, pues bueno, si son amantes no hay problema. No pasa nada. Yo no me meto en ese tipo de relaciones. ¿Puede usted seguir con él? La policía se va y le da crán al niño. Y luego nos quejamos de las autoridades de aquí. Vean nomás lo que hacían en Estados Unidos en aquel tiempo. O sea, menores de edad, 14 años. Estaba poniendo una denuncia y como la persona adulta dice, ¿Sabes qué? Tenemos una relación. Lo dejan. Finísimas personas. Después ya como que no sabía dónde dejar los cuerpos. Y digo, pues los dejo todos en mi casa. Y ya tenía ahí un cuerpo por aquí, otro cuerpo por allá. Tengo uno de colchón, tengo uno al lado de lavado. O sea, empezó a tener varios cuerpos y ya olía muy mal. Si uno no se baña dos días y ya huele mal. Imagínense nada más con tantos cuerpos, tantos días. Estaba muy cañón. Entonces dice, ¿Qué hago con todo esto? Me los como. Me los como porque así ahorro, no tengo que gastar dinero y capaz la carne está muy cara. Y empezó a comérselos. Los cocinaba, le quedaban bien. Sashimi, almojo. Tenía varias recetas ahí de cómo hacer estos platillos suculentos con todas estas personas. En julio de 1991, Tracy Edwards, que es el caso con el que empieza justamente la serie, que fue el único que vi, logró escapar. Logró escapar y ya es cuando la policía al fin llega. Y pues ya, ¿Cómo dices que no? Si cuando llegan a tu casa ya tienes ahí todos los cuerpos. Tienes todo, fotografías, la tienes todo. Casi, casi que era, cúlpenme por favor, aquí estoy. Pues sí, confesó todos sus crímenes. Todos. 17 crímenes. Y lo atraparon después de 17 para que vean también la efectividad de la policía en aquel momento. Y decía que justamente se los comía, pero también tenía relaciones con ellos mientras estaban muertos. Este, finísima persona. Lo meten a la cárcel y se vuelve religioso. Así es, se encuentra paz, se encuentra el espíritu, siente que es un ser iluminado. Decía que comía carne porque quería ser como ellos, de alguna otra manera. Pero en 1994 llegó la horma de ese zapato y un compañero agarró cuchillo y dijo, mijo, sashimi. Y me lo mandó a otra tierra, a otra vida. Este compadre ya le estaba dando por hacer cosas muy raras. Hacía trofeos con los cuerpos. Este, y yo, lo que más me llegó a sorprender es cómo un niño aparentemente normal, que fue querido por su papá y que tenía una educación bien, empezó a convertirse en este momento. Yo no sé si a lo mejor fue, o sí, o un problema psiquiátrico ya desde el principio que no se detectó a tiempo, que yo creo que sí hubiera tenido chispazos desde el principio. O simplemente una forma diferente de hacerlo sentir culpable por una afición o un gusto que tenía que lo hizo sentir culpable. La sociedad, no sé qué fue exactamente lo que hizo, porque hay varios casos y cada uno peor que el otro. El hecho es que esta serie está causando muchísima fascinación. Ahora sí la voy a ver, porque le digo, no quise influenciarme. Vi varias entrevistas con este hombre. Y en realidad la tranquilidad con la que narra los acontecimientos, porque hizo como más de 159 páginas, donde platicaba con lujo de detalles que hizo con cada una de las personas y lo recordaba. Hay que poner mucha atención en todos los niños, especialmente en los adolescentes, en qué están haciendo, porque creo que este caso es importante saberlo, porque sí nos puede dar pistas de ayuda para que haya una alarma y podamos seguir viendo. ¿Qué les pareció? Si les gustó este caso, díganme y vamos a poder seguir investigando más casos de este tipo para poder ver estos personajes tan truculentos que están haciendo. Ahora sí voy a ver la serie. Dicen que está buenísima y no me voy a quedar con las ganas de verla completita. Así que nos vemos en la próxima cápsula. Síganme en mis redes sociales, Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez y TikTok, Ponchote. Muchas gracias por sus aportaciones para el micrófono del amor. Aquí quiero ver lluvias de dinero. Diosito santo, qué difícil caso, pero bueno, vamos a pensar. Que este hombre, no sé, es que, díganme qué piensan ustedes. ¿Las personas nacen malas o se van volviendo malas durante la pasada de su vida? Pónganme todos sus comentarios de lo que opinan aquí abajo. Por favor, se los suplico. Que Dios les bendiga el uyuyuy y que les funcione siempre. Gracias. Beso. Bye. Bye. ¡Gracias!